hola qué tal cómo están todos espero que estén bien y bienvenidos a otro vídeo la semana pasada se estuvo suscitando o sea el mismo día en que sacamos nuestro show de venezuela se estuvo suscitando diferentes controversias con youtube kids y que esta plataforma está diseñada exclusivamente para vídeos de niños o sea para que los chiquillos también puedan tener su entretenimiento pero se estaban colando diferentes vídeos que incitaban al suicidio y en ellos aparecía un hombre este sujeto que podrá ver en pantalla y él incitaba en medio de su baile a que los niños se cortaran las venas también aparecía la horrorosa imagen que me da mucho miedo de momo y es esta criatura que también van a ver en pantalla son algunas de las criaturas o memes o como le quieran llamar que estaban apareciendo en los vídeos de youtube kids y comenzaron a generar un revuelo porque los niños comenzaban a llorar cuando veían esto pero yo pregunto youtube kids incita o provoca el suicidarse está dentro de sus manos esto y mucho más entre lo que vamos a hablar en esta edición de nadir show so ponte cómodo rilas que vamos a empezar bueno yo me di a la tarea de bajar la aplicación de youtube kids y ver un poco de lo que ésta nos ofrece cómo es que esto funciona y de verdad que el home screen que lo van a poder ver ahora en pantalla es uno muy fresco muy muy moderno es innovador y es cool o sea ver youtube kids para los niños es muy buena alternativa pero tú como padre tiene algunas cosas que tú puedes hacer para controlar en cierto sentido la cuenta de youtube de youtube kids de tu hijo y vamos a comenzar con esto directo el pómulo en la pantalla o sea el contenido de youtube kids está revisado pero no es controlado manualmente por empleados de esta división o sea si ellos están alerta de los vídeos que pudieran estar en la plataforma pero no necesariamente hay un empleado detrás de cada vídeo que está en youtube kids una vez tu niño haya visto varios vídeos el sistema comenzará a recomendarles vídeos relacionados o que se parezcan al que ellos han visto y esto también lo tenemos nosotros en el youtube normal o sea ahora mismo tú me estás viendo pero tiene una lista de vídeos que se puedan parecer al mío o que tengan el mismo código de búsqueda en la imagen que podrán ver en pantalla que fue extraída de la misma aplicación de youtube kids nos está contando que es es posible que aparezcan vídeos que tal vez tú como padre no quieres o no te gustaría que tus chicos vean así que desde un principio youtube kids te está advirtiendo sobre esta situación que salió la semana pasada y aquí es donde vamos a pasar a la próxima imagen señor director por favor adelante aquí nos está hablando de blog bloquear y reportar y es que tú como usuario puedes de bloquear y reportar vídeos de los que te sientas preocupado porque pienses que tal vez puedan lacerar a tu niño o puedan ser de peligro para su crecimiento esta opción está ok así que es importante que la tengamos en mente una vez bloqueas o reportas el vídeo el sistema automatizado lo hará desaparecer de tu cuenta de usuario o sea si a mí no me gusta tal vídeo yo le puedo dar bloquear o reportar y ese vídeo nunca más va a aparecer en mi cuenta de youtube kids esto para hacer esto tienes que estar tener una sesión activa con youtube kids de igual forma tú como padre podrás limitar el contenido de vídeos que tus hijos consumen esto se hace porque tú como padre manualmente vas a autorizar a x o y canal o x o y lista para que sólo los vídeos de ese canal o esa lista se reproduzcan en el youtube kids de tu niño este feature está disponible para todos los países en los que youtube kids está activo actualmente así que no hay restricciones en cuanto a esto también podrás evitar la lista o sea no necesariamente porque tú escogiste este canal y esta lista ahora no quiere decir que luego no lo puedes cambiar si tal vez ya no te gusta el contenido que están subiendo este canal bueno pues lo puedes editar lo puedes remover y puedes añadir otros nuevos que sean de tu agrado y del agrado de tu hijo claro está en la próxima imagen que ya la van a poder tener en pantalla nos da la opción a le da la opción a los padres de que pueden aprobar o desaprobar el que el niño pueda darle a search la tengo un search bar en su youtube kids o sea que si el padre aprueba el niño podrá buscar manualmente los vídeos que sean de su antojo o sea lo puede escribir el nombre del vídeo o el nombre de los personajes animados o sea lo que sea que el niño quiera ver si el padre no lo permite el search bar no va a aparecer y el niño no podrá buscar y hacer velada hacer las búsquedas en lo que quiero decir sobre los vídeos que él quiera si no sólo van a estar los que el padre haya aprobado en la lista o el canal que ella esté aprobado así que eso es bien importante y es un muy buen feature también oye y si no te gusta que tu niño pase mucho tiempo en el celular déjame decirte que youtube que tiene un temporizador que va a controlar el tiempo en el que tu hijo pasa en el youtube kids esto lo estableces tú por ejemplo si tú quieres que tu niño nada más esté dos horas activo en youtube kids y tu niño puede usar 10 minutos de esa hora 20 minutos de esas dos horas y así sucesivamente hasta que se cumpla el plazo de las dos horas cuando este plazo se cumple youtube kids se bloquea y sólo el padre lo puede desbloquear con un código específico que youtube kids le da así que si no quieres que tu niño pase mucho tiempo en el youtube kids te recomiendo este feature así que espero que este vídeo les haya servido como a ustedes como padres o como hermanos o como familiares que tengan algún niño a hacer mejor uso de youtube kids y conocer todos los features que este que esta tremenda aplicación nos trae además creo que debemos bajarle un poco a los niños ese uso de tecnología porque pueden haber cosas que ellos no quieran ver o que estamos nosotros no queremos que ellos vean por lo pronto te invito a que siempre estés pendiente a lo que tus hijos o tus primos o tus hermanos o whatever están viendo para que no se les dañe esto que está aquí así que muchas gracias por estar conmigo los espero la semana que viene con más de nadie un show que es de nuevo horario en unilive ahora vamos a hacer los miércoles a las 8 y 55 de la noche porque si gente si si regreso a tu noche gracias por estar conmigo recuerden que seguimos unidos por venezuela las noticias entrenaron ayer y regresan el martes que viene a las 5 y 55 por unilive y a las 7 por cuyo eso es todo el fin termina de hablar nos vemos la semana que viene nada